La historia que se va a escribir hoy aquí, 28 de agosto del 2010, en la calle 8, en los dominios de Felipe Val, comienza fotografiando este letrero que dice, calle 8, Kamiami Trail, Felipe Val, aquí comienza la historia de las cosas que van a ocurrir aquí por el problema de los artistas enviados por el régimen comunista de Cuba, que no cejan, que no cejan, siguen cayendo en chorros en la tierra de las víctimas del experimento comunista. La historia esta comienza a partir de este letrero en la calle 8. El señor Felipe Val se le ha dedicado un pedazo de la emblemática calle 8, lleva su nombre. Así continuamos, así empezamos. Desde el letrero que lleva el nombre de Felipe Val y bajamos, una pequeña inclinación, comienza los dominios de Felipe Val. La calle La Carreta, el restaurante La Carreta, el Blue Shade Super Club, más para allá, el Versailles. Todo esto representa los dominios de Felipe Val, metido en esta gran controversia, muy similar a lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo con la mezquita en el Ground Zero de Nueva York. Es una lucha entre intereses, derechos legales y sentimientos humanos, sensibilidad humana. Nos encontramos en este momento con el patriota, el compatriota Pepín Barona, dirigente de vanguardia cubana, vanguardia democrática cubana. ¿Qué tienes que decir con este problema de la penetración de los artistas en el exilio de artistas enviados por Cuba? Y ahora, en noviembre 13, vienen para el Miami-Dade County Auditorio, Silvito el Rojo, el hijo de Silvio Rodríguez y los aldeanos. Todos tienen el pullover del Che Guevara. ¿Qué tienes que decir? Bueno, mira, esto es una agenda del régimen catrista. En primer lugar, es para desestabilizar el exilio y hacerle ver al mundo que ya la resistencia se apagó y se murió. Otra cosa, los aldeanos es un falso grupo opositor creado por el mismo gobierno para atraer a los jóvenes que están descontentos con el régimen, de esa forma psicológicamente, hacerles creer que están conspirando contra el gobierno y lo que están ahí bajo control. Yo creo que si son anticomunistas, porque tienen el retrato del Che Guevara grabado en los pullovers. Ya en Villagranadillo está la evidencia. Una pregunta, en el letrero este que tú tienes, tú le pides a Felipe Val que cancele el contrato con el superchef Claude el exilio. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Bueno, el problema es que él debe cancelar el contrato con este cabaret, porque este cabaret es un centro de recepción de los artistas comunistas que viene de Cuba. Entonces, yo soy capitalista, ahora la tifondita, para que tú lo sepas, Cuba, la tifondita de Camagüí. Yo no tengo nada contra el capitalismo, pero el capitalismo está de servicio de la libertad. No va a hacerle juego a esta gente. Que lo cancele, si se le va a llenar más gente, suelta revista. Ahora, si siguen esto, no voy a venir a comer más nunca ahí. Más nunca entro a comer. Bueno, ok. Venturita, el día noviembre 13 vienen al Day Counting Auditorio los aldeanos y Silvito el Libre. Ambos lo he descubierto con Pullover, con Che Guevara. ¿Qué tienes que decir cuando el Canal 41 lo empiece a promocionar y el 22 a promocionar a estos individuos enviados por el régimen comunista de Cuba? ¿Qué tú tienes que decir? Que con los aldeanos, lo que suceda, lo que suceda lo mismo en el Canal 41, en las calles de los Estados Unidos, yo hago responsable a la administración de este gobierno y sobre todo al State Department, al Departamento de Estado, a Hillary Clinton. Porque fíjate, aquí nuestros, aquí compañeros nuestros y familiares nuestros que salieron de la libertad y están en Cuba y no le dan la salida. Y en tanto, todos los comunistas entran aquí y ya se nos quedaban. Muchas gracias. La nueva estrategia de Che Super Club a los manifestantes que estamos frente a ellos, ahora nos están poniendo la técnica de la nostalgia para debilitarnos, para aflojarnos. Están poniendo canciones de la época republicana. Pero lo que ellos van a tocar esta noche ahí es timba, timba del comunismo. No nos confunden. Nuestra nostalgia está lista para otros lugares, no para este sitio. Seguiremos en la batalla. Aquí están los mejores cubanos del exilio. Están aquí, presentes. Y vamos a ver cómo termina esto. Vamos a ver cómo dicen los mexicanos. ¿De qué cuero se sacan más correas? Oye, déjame. Este va para Castro, para que te den un bravo. El ministerio, el ministerio, para eso. ¡Baltinín! Tú eres del turín, la de leña, la de narca, tú eres del turín. ¡Seguroso! ¡Seguroso de Vigilio Bambi! ¡Seguroso de Ramiro Valdés! ¡Seguroso de Ramiro Valdés! ¡Seguroso de Ramiro Valdés! ¡Sigue firmando! ¡Sigue en el que te estoy firmando! ¡Seguroso de Ramiro Valdés! ¡Seguroso de Ramiro Valdés! Tiene la pinta de las fuerzas especiales. Tiene el físico de las fuerzas especiales. ¡Oye, déjame. Dejame. 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 La nueva estrategia del Che Super Club. Ponernos en su acto parlante música de timba, de pellejo, de cuero. Frente a los signos nacionales. Frente a la música de la Cuba del Norte. Esta Cuba del Sur de timba, de pellejo. Enfrentada a la Cuba tradicional. La Cuba del Sur de la isla es anacrónica. La Cuba del Norte es progreso, es desarrollo, es limpieza, es libertad. Es lo que no entienden ellos. No es un problema de los cubanos de allá o de acá. Sino el sistema de allá y el sistema de aquí. El sistema de allá no tiene futuro porque sus padres están viniendo para acá con la cola entre las piernas. Pero con las malas intenciones que nunca la van a eliminar. Vienen aquí donde estamos nosotros. No tienen dignidad, no tienen principio. Respeto más al comunista que se queda ahí hasta el final. No a estos individuos que vienen aquí a rumiar lo que le puedan dar las víctimas. Y ahora con la arrogancia de meternos esta timba cuartomundista de pellejo, cuero. Es un horror. Es la mandelización de Cuba. En la Cuba del Sur. La Cuba del Norte. Es una mezcla de todo. Dígase cubano y se dirá todo. Lo dijo José Martín. Ni blanco, ni negro, ni alto, ni bajito. Está aquí en la Cuba del Norte. La Cuba del Sur. Es una intelectia. Esta música que se escucha viene de allá. De la Cuba del Sur. De esa Cuba subida en una tiranía de 51 años. Lo único, para lo único que sirven es para eso. Es la mejor tradición de las tribus. La mandelización en Cuba del Sur. Pero la Cuba del Norte no lo permitirá. Y la que va a sobrevivir es la Cuba del Norte, no la del Sur.